Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De generar información relevante en México y el mundo que mueve los mercados, hacemos como siempre un recorrido por el financiero Bloomberg. Gabriela Huerta, adelante. Y hace unos momentos, en una reunión de la Coparmex, empresarios mexicanos aseguraron que la violencia en estados como Guerrero opaca el optimismo por las reformas estructurales de México. Antonio Hernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El procurador Jesús Murillo Karam dará una conferencia de prensa en relación al caso Ayotzinapa. Y quien nos tiene estos detalles es Francisco Velázquez. Francisco, muy buenas tardes. Estás en las instalaciones de la PGR aquí en la Ciudad de México. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, el balance presupuestario del sector público se deterioró a su mayor nivel desde el año 1988. Gabriela Huerta, Esteban Rojas, regreso con ustedes. Gabi, adelante. Así es, Lucero. De enero a agosto, el déficit presupuestario. Por su parte, bajan las tasas de CETE. La subasta de valores gubernamentales arrojó retrocesos casi generalizados. Ayer por la tarde le informamos que Luis Tellez dejará en enero próximo la presidencia y también dirección general de la Bolsa Mexicana de Valores. En los próximos días, la Bolsa definirá el mecanismo de su sucesión. Gabriela Huerta, para algunos analistas, la Bolsa, aquí en México, registró un fuerte impulso durante toda su gestión y hace meses causó, por supuesto, polémica su nombramiento como miembro de un fondo petrolero. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó hace unas horas que el gobierno mexicano ya comenzó las consultas con las empresas que podrían estar interesadas en los contratos que se asignen en la Ronda 1. Antonio Hernández, tienes más información. Muy buenas tardes. Nos vamos hasta Washington para platicar con Jason Marzak, director en Atlantic Council. Jason, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos ante esta decisión de los miembros de la Asamblea General de la ONU de que Venezuela forme parte del Consejo de Seguridad? Vemos que Venezuela recibió el apoyo de los países latinos y ahora formará parte de este organismo por dos años. Adelante. Felipe, gracias. Te vemos en unos 40 minutos. Muy buenas tardes. Del reporte de la Bolsa Mexicana de Valores, vamos al de Wall Street. Soy Carla Palomo. Tienen la información completa desde Nueva York. Vemos que las acciones de varias farmacéuticas que en ese momento están trabajando en medicamentos contra el ébola pues subieron después de conocerse el primer caso de ébola allá en Estados Unidos. Así es, Lucero, en efecto. Te cuento que Wall Street ya le da la bienvenida al cuarto trimestre del año a la baja. Las fallas del sistema sanitario de Europa que permitieron que el virus del ébola llegara hasta España podría costarle muy caro a ese continente, Isabel Camano. Regreso contigo a Londres. Vemos que el ébola está poniendo en jaque también a las bolsas europeas. Adelante. Hola, Lucero. Así es. Mira, el Banco Mundial ha revisado su estimación sobre el impacto económico del ébola. Y en otra información, ayer veíamos que se contrajo sorpresivamente la mayor economía europea, le hablo de Alemania, poniendo de esta manera en duda la recuperación económica de la zona euro. Pues hoy Gran Bretaña reporta su mejor desempeño en más de seis años. David del Río, ¿cuál es la situación de esa zona? Te saludo hasta París. Adelante. Hola, Lucero. Muy buenas tardes. La semana concluye aquí en Europa con la publicación por parte de los distintos institutos de estadística oficiales. Bueno, lo bueno es que no era tan complicada la coreografía. Hasta aquí la información más relevante del momento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de la una de la tarde aquí por el financiero Bloomberg. Gracias. 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 Gracias.